Antonio y Oliver, que son miembros del Club Lavarrosa, tuvieron esta iniciativa para ayudar a Ucrania. Hemos visto cómo hay distintas iniciativas ciudadanas que cuando tuvieron conocimiento de la guerra de Ucrania, pues enseguida se movilizaron para comprar alimentos, para mandar medicamentos y mandar vestidos. Y le pusimos en conocimiento de que la mejor manera que había era mediante una ayuda económica que se hacía aquí en Chiclana a través de las dos organizaciones, de Cruz Roja y de Cáritas, que son las organizaciones profesionales que están a pie de guerra allí en la frontera y saben cuáles son las necesidades que tienen los refugiados y los que huyen de sus casas y de sus lugares de origen para huir de la barbarie de la guerra. Entonces, en esta forma de coordinar estas ayudas, ellos han tenido una estupenda idea y es hacer una jornada, un festival o una jornada de tenis, de pádel y de fitness. Ahora ellos, de todas maneras, que lo expliquen cómo se va a desarrollar esta jornada el próximo día 2 de abril y la recaudación irá dirigida a la cuenta corriente que tiene destinada a Cruz Roja como organización que está a pie de guerra allí en la frontera ayudando a estas personas. Por lo tanto, nosotros desde el ayuntamiento lo que hacemos es agradecer estas iniciativas, colaborar con ellos en la medida de darle publicidad a este evento, porque está dirigido a toda la ciudadanía, en particular a los chiclaneros y chiclareras, pero por supuesto, si eso tiene trascendencia fuera de la localidad, pues también a todo el que quiera el día 2 de abril acercarse y contribuir con 10 euros de forma individual o con 20 euros sin una familia. Pasa una jornada agradable porque es una jornada de deporte y a la vez contribuye de forma generosa con estas personas que lo están pasando mal. Y además la recaudación de la barra también irá a un 20% de lo que se recaude y también me ha dirigido esta ayuda. Como sabéis, ayer desde la subdelegación del Gobierno se constituyó la comisión para coordinar las ayudas al retorno de estas personas, de los refugiados a la zona gaditana. Una comisión que lo que hace es coordinar esta generosidad que ha mostrado el pueblo gaditano y el pueblo chiclanero en particular. Por lo tanto, nosotros desde el ayuntamiento de Chiclano lo que hacemos es dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a este club, al Club Barrosa, por esta iniciativa que ha tenido de ayudar a los ucranianos a pasar cuanto antes mejor esta guerra y ayudarle económicamente a través de la recaudación que se asignará a Cruz Roja como organización que está a pie de guerra en la frontera ayudando a estas personas. Una mañana, una semana después de la guerra, estamos desordenando y nos da mucha tristeza que ha pasado y cómo ha pasado y fue increíble que una cosa pase así. Tengo mucha pena de mis abuelos en Alemania, que yo soy alemán. Cuando estaba noche y noche mi abuela que me conté de las sirenas, de las bombas, se han caído en Alemania, es una ciudad industrial, Mannheim, donde está el BACF. Y me he contado esta cosa y tengo muy presente esta entrevista con mis abuelos. Y pasando otra vez, no sé, 50, 60, 70 años después, otra vez una cosa así. Es increíble y pensando en estos pobres hombres, mujeres, niños que fueron verdaderamente atacados y nada, que me da mucha pena. Y nada, como pensamiento primero he dicho, bueno, que no cogemos la fogoneta, nos vamos a Ucrania y ayudamos a las mujeres, los niños que están pasando mal y traemos y ayudamos. Como ya se ha enfriado pensando este tema de ayuda de corazón, hemos puesto con una organización, con nosotros, que nos explica a Antonio mejor y es mejor hecho de ir a través de una organización del ayuntamiento y de la Cruz Roja. Nada, que esperemos una jornada fantástica, el día 2, que tenemos actividades como el fitness, que tenemos pádel, que tenemos tenis, que organizamos el mus, el dominó, o solamente sentarte y tomar un café y reflexionar un poquito de nuestra vida. ¿Cómo puede pasar este? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer para este nunca más volver a pasar? Y este se termina la pesadilla pronto. Nada, que como me han cogido en España, en Chiclana, vamos, hace unos años, con 26 años llegué aquí y me han tratado los chiclaneros estupendamente, nunca tenía un problema, nunca, siempre fue muy abierto y fue muy emocionante conmigo, nunca tenía una rajada, bueno, tú eres alemán, típico, quizás algo racista, nunca me ha pasado y he dicho, bueno, este hay que volverlo, este hay que iniciar y que pueden venir también gente de Ucrania, porque yo creo que ellos no, están una temporada, porque su casa está en Ucrania, que no creo que van a vivir aquí, solamente echando una mano, echando unas jornadas ahí y que hace falta y pueden volver. Por eso es destinado este dinero y esperamos que somos solamente una cotita, pero si hay muchas cotitas, como tú has dicho, que esto se puede hacer algo grande, ¿no? Bueno, que lo pase la palabra Antonio y espero que vayáis a venir todos y nuestra puerta está abierta y celebrar lo que tenéis que celebrar siempre con la buena causa. Pues yo le dije a Oliver que yo creo que la iniciativa más efectiva era esta ayuda que fuese efectiva y que fuese a través de organismos oficiales, porque creo que ir hasta allí era un poco, mucho lío, no sabíamos, es una aventura y bueno, vamos a hacerlo efectivo, que sabemos que hay organizaciones que son totalmente fiables en España, ¿no?, en Europa y bueno, a través de Begoña Tres Palacios, que trabaja en servicios sociales, me puso en contacto sin dudarlo con Francis, el delegado, ¿no?, de servicios sociales, que no me atendió enseguida y bueno, la idea se la ha trasladado, supongo, a Francia y al ayuntamiento, a cándida, a responsables aquí del ayuntamiento, sin ningún problema, enseguida todo el mundo ha estado de acuerdo con la iniciativa y bueno, por nuestra parte, pues poner estas actividades, como ha comentado Oliver, lo que es el tenis, el pádel, el fitness y juegos que tenemos allí también en el club, como fútbol, juegos de mesa o simplemente como iniciativa, Mari Carmen Chiona, por parte de Salones Pico de Oro, pues sin problema ninguno, un tanto por ciento de la caja que se haga del día, pues va a ir destinada directamente a, sobre el precio del ticket, sobre la consumición, va a ir directamente destinada a la Cruz Roja, ¿no? Entonces, bueno, coordinando todas estas personas que he comentado, pues y nosotros que organizaremos ya la actividad internamente, pues tenemos el Club Lavarrosa abierto este día para todo el dinero que podamos recaudar, pues que vaya a una entidad como Cruz Roja, que creo que es una entidad muy respetable y que está haciendo una labor social tremenda, yo lo escucho en la radio y la televisión todos los días, están ahí a pie de guerra y bueno, a través del ayuntamiento y de estas entidades, pues esperemos que el dinero y todo lo que podamos hacer sea efectivo y que realmente la idea que tuvo original Oliver de ayudar a gente así, porque él lo ha vivido o sus familiares lo han vivido en una época, pues bueno, que esta ayuda se vea reflejada en la sociedad y que nos haga reflexionar a todos y que lo que hagamos sea esa gotita que ayude un poco a mejorar nuestra sociedad.